¿Cómo se hace la percusión adaptada, la percusión que tenemos en una orquesta de baile para los distintos géneros afro-latino-caribeños, venezolanos o sudamericanos que se tocan con una orquesta de baile? ¿Cómo iría la percusión en un mambo? 1, 2, 1, 2, 3 Para los que no conocen la clave, estamos tocando 2, 3 Repitamos y hacemos la clave 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal